Este taller preventivo fue dictado a los profesores y a la población estudiantil que hace vida en la ciudad de Puerto La Cruz. Hoy en día estamos realizando lo que denominamos una toma preventiva por la paz y la vida de la mano de tu cuadrante de paz con el regreso a clase de los niños, donde se abordaron los niños a tempranas horas con actividades recreativas, lúdicas, deportivas y en este momento estamos realizando lo que es un conversatorio con las autoridades del plantel, personal administrativo y obrero en cuanto a las distintas problemáticas en temas de seguridad que puedan acarrear en este cuadrante de paz. Profesores de esta unidad educativa comentaron la importancia de esta actividad. Este tipo de actividades son sumamente importantes porque esto va a conllevar a mejorar la situación que actualmente vivimos en cuanto a delincuencia y que son muchos los jóvenes y hasta niños que tenemos con este fragelo ya. Agradecidos por esta formación que nos están brindando el día de hoy porque sé que va a ser el inicio de excelentes proyectos que vayan en beneficio de nuestras niñas y niños con la intención de erradicar la violencia, la discriminación racial y todos aquellos factores negativos que pudieran de alguna manera perjudicar a nuestros jóvenes, a nuestra población estudiantil. Es importante que se haga la constancia, que educar a los niños, que recuperen la parte de la escuela para padres porque los valores en sí se han perdido en la parte del hogar. El Frente Preventivo estará desplegado en los 21 municipios de esta entidad oriental. En la Cámara de Eli Suárez, Jesús Velázquez, Informativo Popular. En la Cámara de Eli Suárez, Jesús Velázquez, Informativo Popular.